Elementos de las Fuerzas Especiales de la Sedena que arribaron el viernes, realizan recorridos permanentes en diversos puntos de la ciudad, en coordinación con las Policías Estatal Preventiva y Municipal, como parte del reforzamiento de la seguridad tras los hechos de violencia del jueves pasado. En su sitio de Facebook, la SSP de Sinaloa señaló hacia la medianoche del sábado, que los uniformados, circularon por el Boulevard Enrique Sánchez Alonso, en las inmediaciones del desarrollo urbano Tres Ríos, Colonia Centro, Las Quintas, entre otros, para garantizar la tranquilidad de las personas. De esta forma, se mantienen en la capital los trabajos de seguridad de elementos de los tres órdenes de gobierno, luego de los enfrentamientos armados del jueves entre delincuentes y autoridades, durante el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín, el Chapo, Guzmán, quien finalmente fue liberado tras la violencia que se generó. Como se recordará, la Sedena envió alrededor de 230 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Culiacán, quienes, de acuerdo con la SSP de Sinaloa, fortalecerán las labores preventivas de las autoridades federales, estatales y municipales. Lo anterior, para garantizar la seguridad de la ciudadanía luego de la violencia registrada el jueves en disfraz en globo tintas partes de la capital, donde pese a que paulatinamente se restablecen las actividades cotidianas, la población expresa temor y muchos negocios continúan cerrados.